Porque creo que es incluso subestimar la gran lucha, que no es necesariamente de fiesta, sino de reflexión y de conmemoración el 8 de marzo. Yo preguntaba, y no sé si estés de acuerdo o quieras opinar, ¿por qué tantos dardos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador si con tanta hipocresía callamos cuando aparece Broso, por ejemplo? Víctor Trujillo con Kenia López Rabadán, la panista, senadora panista, promoviendo la marcha del 8 de marzo, y él fue uno de los misóginos que por tantos años cosificó a la mujer con su personaje de la reata de Broso, y salía en bikini la mujer y no se le permitía ni siquiera expresarse. ¿Por qué hoy le hacen fiesta a Broso por promover el Día Internacional de la Mujer y en su momento no se le exigió respeto a esa misma mujer? Por ejemplo, solo como ejemplo, fuimos de TV Azteca, ahora vamos a Televisa. Dame tu opinión, Sabina, de esa selectividad del enojo. Es muy buena tu pregunta y la respuesta no es tan sencilla. El presidente, yo creo que en la movida menos astuta de toda su carrera política se ha autodesignado el defensor de un presunto violador. Eso, ¿sabes? Yo no le veo ningún sentido. Creo que es muy desagradecido de parte del presidente que lo esté haciendo. Este, ha decidido también no entender. Mira, el movimiento feminista data de principios del siglo pasado, del siglo XX. Y hace 40 años todavía, no, hace 20 años todavía, las feministas éramos una secta que nos miraban con extrañeza, decían que estábamos viendo una realidad que no existía. Bueno, 20 años después, todas las mujeres vemos la realidad que las feministas estábamos nombrando hace 20 años, y yo diría que la mitad de los hombres también la ven. Sí ven la cultura en que vivimos, es patriarcal, y subordina a las mujeres en lo pequeño y en lo grande. Nos ponen en un segundo plano, somos ciudadanas de segundo nivel. Ahora, a los hombres, los hombres a los tres años entran en este privilegio de ser hombres. Y este privilegio conlleva también una especie de amnesia ante lo que implica ese privilegio. Bueno, muchos hombres, como te decía, están escuchando a las feministas, nos están escuchando y están diciendo si es cierto lo que dicen. Y sí queremos vivir en una sociedad igualitaria, ya sea porque nos amen a las mujeres o porque tengan un sentido ético exaltado. Pero la otra mitad de los hombres siguen padeciendo esta amnesia del privilegio masculino. Creo que es el caso, parcialmente, por eso te decía que la respuesta no es fácil, del presidente López Obrador. Porque por una parte es el presidente que más ministras ha puesto en su gabinete. Y eso con conciencia de género. No es que las puso accidentalmente. Las presumió mucho. Sabía que estaba haciendo un parteaguas. La parte del feminismo que el presidente no entiende es el reclamo de una política pública particularmente feminista. O sea, lo que le estamos pidiendo las mujeres a este presidente es que si ya nombró a estas mujeres en el gabinete, ahora eso se traduzca en una política pública de Estado. Y el presidente, como muchos hombres siguen pensando, dice, ¿por qué si son una minoría? Oye, es que somos una minoría, que somos la mitad. O sea, puedes decir son una minoría, puedes decir son la mitad, son una de cada dos ciudadanos. Esa es la plática, la conversación que tenemos con el presidente. Y el presidente insiste en decir que no está de acuerdo con nosotros en este diagnóstico de que somos la mitad de la población y que estamos subordinados. Y lo de Salgado Macedonio viene a radicalizar las cosas. Y yo sí creo que esto es su desde el presidente, ¿no? Que es el presidente, dice, yo soy presidente con más capital moral que ha habido en este país desde Benito Juárez. Entonces, yo me creo a mí mismo y nosotros le decimos, en esto no estás bien, Andrés Manuel. Llevamos un año diciéndoselo en artículos, en la radio, en la televisión, en las mañaneras, cuando nos lo encontramos en el aeropuerto, en las comunidades indígenas, y él está literalmente montado en su macho. Ahora, yo creo que nadie está diciendo que el presidente es antifeminista. Estamos diciendo que tenemos un presidente que no quiere tomar la mano del movimiento feminista, que es bien distinto. Que, por ejemplo, la valla que se puso allí frente a Palacio Nacional. Yo creo que es muy claro que esa valla evita confrontaciones graves. Evita que se lancen bombas molotov al interior del palacio, que se incendien las puertas, que se raye la piedra y cantera. Pero entonces las mujeres muy inteligentemente convierten esa valla en un pizarrón. Esto es, a mí me causa alegría que estemos en una democracia que se transforma, que es creativa. Ahora, entonces, tenemos ahí, dime si diría antes con el presidente, yo espero que Andrés Manuel no siga separándose de las mujeres, sino al contrario, que un buen día diga, bueno, ya basta de líos discursivos. En mi humanismo sí cabe el feminismo. Ok, soy feminista. ¿Caben qué? Ok. Tráiganme el expediente en Salgado Macedonio. Pues sí, las denuncias son ciertas. Ya no le voy a dar vuelta que se lo está aprovechando la derecha o no. Son ciertas. No tiene buena fama. Bueno, ya, fuera. Yo espero que esto va a suceder. No estoy segura. Digamos que es mi parte, mi corazón, deseando en voz alta. Ahora me pregunto de Broso. También amerita una respuesta no sencilla. Broso efectivamente tenía estas mujeres semidesnudas en su programa. Yo lo detestaba. Yo escribí en una revista un largo artículo diciendo que esto era insufrible. Y cuando me volví a encontrar a Broso, cuando me invitó a participar en su programa, se lo dije. Le dije, va a haber mujeres semidesnudas porque yo no puedo participar, Víctor Trujillo. De veras, esto a mí no me gusta. Es antifemina, antimujer. Y Broso me dijo, eso ya fue y es cierto. Esto corresponde a una etapa de la vida de Víctor Trujillo que quedó en el pasado y ahora se ha vuelto feminista. Yo conozco muchos hombres que en los últimos cinco años y también conozco unos que en el último año se han vuelto feministas porque por fin entendieron de lo que estamos hablando las mujeres y dijeron, sí, estoy con ustedes. Entonces, sí, el Broso de hace cinco años, creo que eran hace cinco años o diez años, no, ocho años. Sí, pues eran insufribles estas mujeres, pero ya no es el Broso de ahorita. ¿Cuántos hombres se han convertido al feminismo en los últimos años? Yo diría que las mujeres estamos con los brazos abiertos para recibir conversos. Déjame, le voy a dejar la víbora chillando con esta pregunta que te voy a hacer, querida Sabina, pero es parte de lo que tú también vas a abordar en tu programa y ya me hablarás de tu programa.